Ha sido una extraordinaria semana compartiendo con clientes a nivel nacional de la marca Pavitas, amigos, distribuidores que se han acercado hasta acá. Como siempre y todos los años, creyendo aún más en nuestro hermoso país, le ofrece un producto a toda la mujer venezolana, a todas las mujeres, a todas las niñas que como saben somos coquetísimas y lo que queremos tener siempre es un buen calzado, estar a la moda y estar por sobre todas las cosas cómodas para poder seguir siempre trajinando en nuestro andar cotidiano y estar actuales y estar confortables. Así que nos sentimos sumamente complacidos de poder estar aquí compartiendo con todos ellos y decirles que Pavitas siempre va a cumplir, que les ofrece un producto de extraordinaria calidad y que van a tener en sus tiendas que ofrecerle a todos esos clientes que han sido fieles, que han ido a comprar a sus tiendas y ustedes también a la vez han sido fieles a Pavitas durante tantos años. Así que bueno, aquí estamos a lo largo de toda esta semana, hasta el domingo estaremos compartiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!